¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Nosotros estamos conociendo una nueva ciudad. Nos encontramos en la ciudad de Córdoba. Un lugar increíble, con mucha cultura, monumentos y excelente comida. Vamos a visitar algunos de los más importantes lugares históricos y probaremos un poco de la comida local. Ahorita nos encontramos en el bar y restaurante del hotel. Vamos a tomar unas bebidas y nos vamos para el Alcázar de los Reyes Cristianos. La verdad, nos ha tocado un día perfecto, así que vamos a subir a la terraza para ganarnos con la vista y mostrarles un poco dónde estamos. Estamos en la terraza del Palacio Colomera. Una terraza con una gran vista a la Plaza de las Tendillas. Desde aquí se siente la historia y se puede apreciar la vida de la gente y los turistas en esta ciudad. Hemos leído que Córdoba es la ciudad con más títulos Patrimonio de la Humanidad del UNESCO en el mundo. Así que visiten Córdoba sin pensarlo dos veces. Ahorita nos vamos para el Alcázar, así que nos vamos a alistar para salir para allá. Estamos en el Alcázar de los Reyes Cristianos. Este palacio fue residencia de gobernadores califas musulmanes en 1328. Pero tras la reconquista, fue habitado por los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, durante 10 años. El Alcázar de los Reyes Cristianos fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. Nos encontramos en el Salón de los Mosaicos. Mucho arte en este salón. Hay arte romano, personajes muy conocidos como el Mosaico de Medusa que podemos ver aquí. Todo increíble, mucha historia y se puede ver las obras muy bien conservadas. Desde el patio en Morisco podemos entrar a los Jardines del Alcázar. Este patio es de estilo occidental islámico. El Alcázar de los Reyes Cristianos fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. La entrada general cuesta 5 euros. Para entrar debes sacar una cita en la página que vamos a dejarte en la descripción del video. Esta fortaleza está compuesta por un palacio lleno de jardines y patios, que nos hacen recordar un poco a los Jardines del Generalizo. Los Jardines Bajos están adornados con fuentes, flores y cipresas, que nos guían por el Paseo de los Reyes hacia el monumento principal, el de los Reyes Cristianos y Listo del Colón. Por aquí podemos ver a los Reyes Católicos y a Cristóbal Colón. Este monumento relata cuando Cristóbal Colón pidió apoyo a los Reyes Católicos para su expedición a las Indias. ¡Gracias! 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 Gracias. Como pueden ver, este lugar es imperdible. Cuando puedan, visiten. Estamos paseando por el barrio judío. No deben dejar de pasear por estas calles, donde también pueden encontrar la estatua del gran personaje histórico Naimonides. Estamos en la taberna El Picoteo del Gallo. Pedimos dos platos muy tradicionales. Este se llama el salmorejo, que es a base de tomate, ajos, aceite de oliva, pan y se sirve con huevo rallado y jamón serrano. Esta crema es fría, pero es muy refrescante y deliciosa, perfecta como para comerla en verano. Si vienen a Córdoba, no se olviden de probar el salmorejo, que es un plato muy típico de aquí. Es más, hasta tiene una calle dedicada a este plato con la receta. Este otro plato se llama rabo de toro. Es un guiso de zanahoria y otras verduras y el rabo de toro, que es la parte de la cola del animal. A veces aquí lo suelen comer con rabo de ternera, si es que no hay rabo de toro. Por aquí tenemos el rabo de toro, un plato exquisito que nos sorprendió por lo bueno que estaba. Muy jugoso, la carne muy suave y un gran sabor a guiso que nos quedará para el recuerdo. Ahorita nos encontramos en el puente romano. Mide unos 250 metros aproximadamente y cruza el río Guadalquivir. Esta estatua con velitas que vemos por aquí es la estatua del arcángel San Rafael y fue hecha en 1651. Este arcángel es considerado guardián y protector de la ciudad. La mezquita catedral de Córdoba es patrimonio de la humanidad desde 1984. Durante la época visigoda se llamó la Basílica de San Vicente. A mediados del siglo VIII fue utilizada como mezquita, pero después fue convertida en catedral tras la reconquista en 1236. Esta es la mezquita fundacional, que fue mandada a construir por Abderramán I. Ahorita nos encontramos en la Sala Hipóstila, un bosque de columnas. Esta construcción empezó en el año 785 y se culminó en menos de dos años. Entendemos que esto se logró terminar tan rápido gracias a la reutilización de piezas romanas y visigodas, sobre todo columnas y capiteles. Ahorita nos encontramos en la ampliación de Abderramán II. Según lo que hemos leído, debido a la necesidad de un oratorio con mayor aforo para los creyentes, Abderramán II ordenó la ampliación de la mezquita. Se cita que estas obras comenzaron en el año 836 y acabaron en el año 852, bajo el mandato ya del hijo de Abderramán II, Muhammad I, quien también ordenó la creación de la Maxura. Ahora hemos llegado a la ampliación de Al-Hakam II, también conocido como Al-Haqen. Él también amplió la mezquita y lo hizo de una manera muy innovadora. Ordenó derribar el antiguo mirab de Abderramán II para ampliar la Sala de Oración hacia el sur. También creó una maxura rectangular con tres cúpulas nervadas alrededor de un nuevo mirab. Este lugar es bastante impactante, podemos ver las cúpulas sobre nosotros, la verdad me ha gustado bastante y es uno de los lugares que más destaca de la mezquita. En la capilla de Villaviciosa pudimos ver el reflejo de la luz que entra por el rocetón caer justo sobre la banca de la capilla. Es un buen lugar para coger una foto de si llegas a esta hora del día. Caminar por estos espacios nos traslada en el tiempo. Es muy chévere sentir cómo la gente vivía, cómo la gente venía a estos lugares para orar, para acercarse a Dios. La verdad que es una experiencia inolvidable. Por aquí estamos en el Museo Visigodo. Esta catedral mezquita tiene mucho arte, hay cuadros por todos lados, hay capillas con esculturas, con ornamentación. La verdad es increíble la cantidad de detalles que hay. Es imposible verlo todo en una visita. Yo regresaría para verla dos veces, tres veces y poder apreciar las cosas que no pude ver cuando vine por primera vez. La arquitectura es increíble, la mezcla de detalles, de arte, de periodos, todo esto convierte este lugar en uno de mis lugares favoritos para visitar. Aquí tenemos el sepulcro del Cardenal Salazar. Esta parte de la catedral cuenta con paredes blancas y cuadros de marcos ornamentados de color dorado. Una de las obras más importantes es la Custodia de Arfe. Es una obra de Enrique Arfe, que se usó por primera vez en el año 1518, en la procesión de la fiesta del Corpus Christi. Esta es la Sala del Tesoro, también conocido como el Platero, por la gran cantidad de fantásticas obras que se encuentran aquí. Como pueden ver, este salón está increíble, miren todas las cosas que hay. Tienen que venir por acá, cuando estén por España, este lugar sí que vale la pena. Este palacio fue residencia de gobernadores califas musulmanes en 1328, pero tras la reconquista fue habitado por los reyes católicos Isabel y Fernando durante 10 años. La Capilla Mayor es la capilla principal de la Mezquita de Córdoba. Esta fue construida en 1523 por Hernán Ruiz. La Capilla Mayor consta de tres naves con nártex y su planta rectangular está envuelta con bóveda de arista. La Mezquita de Córdoba es patrimonio de la humanidad por UNESCO desde 1984 y la sostiene 365 arcos y 1.300 columnas. La entrada cuesta 11 euros, pero de lunes a sábado, entre las 8 y media y 9 y media de la mañana, la entrada es gratis. La Capilla Mayor En la Capilla Mayor podemos encontrar varias obras. Entre ellas se ilustran imágenes de los doce apóstoles, así como numerosas imágenes de ángeles que adornan las bóvedas de la mezquita. El retablo mayor está hecho de mármol rojo y fue construido entre el 1618 y 1628. El primer escultor en tallarla fue el jesuita Alonso Matías. Él fue el encargado en diseñar el retablo y sus materiales. Él fue el encargado en diseñar el retablo y sus materiales. Bueno, acá estamos tomando un trago de noche. Bueno, no es de noche, pero son casi las 9 de la noche. Son las 8 o 46. Así que acá todavía no oscurece, pero en todo caso vamos a ver el sunset. Y acá nos han regalado una papita de cortesía. Siempre se agradece. Y vamos a tomar nuestra cerveza y nuestro vodka. La Plaza de las Tendillas queda fuera del centro histórico. Está en la zona comercial y moderna de la ciudad. Aquí se encuentran algunos bares, restaurantes y tiendas reconocidas y tienen muy buena atmósfera. Este monumento que podemos ver aquí se llama el Monumento al Gran Capitán. Obra dedicada a Gonzalo Fernández de Córdoba, quien fue el capitán general del ejército de Castilla y Aragón. Cuando vengan a Córdoba, les recomendamos conocerlo todo caminando. Ya que esta ciudad está compuesta por calles estrechas, con mucho arte y patios increíbles que no se pueden perder. Muchos restaurantes, mucha vida. Aquí en Córdoba, en la Plaza de las Tendillas y en la ciudad en general, salir de noche es un lujo. Hay mucha vida, muchos lugares para salir a comer, a tomarse un trago. Así que aprovechen las noches para salir y conocer un poco más de la vida en esta ciudad. Nos encontramos en la Calleja de las Flores. Esta es una calle muy popular por sus paredes ornamentadas con plantas y macetas de terracota. Es un lugar muy pintoresco y perfecto para tomarse fotos. Nosotros hemos venido en temporada de primavera, en mayo. Si vienen a Córdoba, les recomendamos venir la primera o la segunda semana de mayo. Ya que durante esta época se celebra el festival y concurso de los patios de Córdoba. Durante estos días festivos, el acceso a los patios es gratuito. Cuando no es época de festival, la entrada cuesta aproximadamente 8 euros. Y las entradas se compran con efectivo en el mismo sitio. Los patios cordobeses han sido declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y sus cuidadores han sido homenajeados en varias esculturas que se encuentran en distintas zonas de la ciudad. En el recorrido de estos patios hemos encontrado una exhibición de arte con obras bastante interesantes. Aquí les mostramos un poco de lo que vimos. Bueno, estamos de regreso en el hotel. Queremos enseñarles dónde nos estamos quedando. Estamos quedándonos en la habitación doble con vista a la ciudad. Me gustó mucho el diseño del cuarto y las vistas son geniales desde aquí. A nosotros nos gustan los detalles, a veces marcan la diferencia. Y en este hotel nos demostraron que esos pequeños detalles importan. Cuando llegamos, nos recibieron con tragos de cortesía. Nos dejaron unas trufas en la habitación esperando y la atención fue de primera. Esos detalles nos dejan bonitos recuerdos de nuestra estadía. El hotel tiene un diseño interior elegante, pero mantiene su arquitectura histórica, ya que es el resultado de la renovación de un edificio construido en 1928. Este hotel, ubicado en la Plaza de las Tendidas, destaca por su fachada. El edificio era conocido como el Palacio de los Condes de Colomera, ahora llamado el H10 Palacio Colomera. Nosotros escogimos este hotel, ya que queda en la Plaza de las Tendidas, muy cerca al Centro Histórico, pero ubicado en la zona comercial, donde podríamos encontrar muchos bares y sitios para comer en la noche. Este hotel está buenísimo y la ubicación está perfecta. Les dejamos los datos en la descripción del video. ¡Suscríbete al canal!